7 de la mañana, 13 minutos y la policía confirmó el hallazgo de un cuerpo en el sector de Cristo Rey donde días antes se habría registrado un incendio forestal. El cadáver fue hallado en medio de las cenizas, calcinado y con signos de tortura. Por ahora las autoridades no han confirmado la identidad del oxiso y continúan con las investigaciones del caso. Ya tenemos un grupo investigativo con fiscalía vinerando primero la identificación de este cuerpo hallado y segundo los móviles de esta situación. Estamos en esa investigación, todavía no sabemos si se produjo el incendio antes, después de que la persona fuera encontrada allí. Estamos mirando todo ese tema en la investigación. Gracias.